Los cubanos se vuelcan el lunes a la Plaza de la Revolución para rendir el primer homenaje de masas al líder que marcó la historia de la isla. La peregrinación al corazón político de la Habana, donde Fidel Castro sedujo a multitudes con sus maratónicos discursos y retó a Estados Unidos, abre una semana de tributos. Sus cenizas serán expuestas hasta el martes en esa tribuna. Al día siguiente iniciará una procesión con los restos, que recorrerá 13 de las 15 provincias del país. Concluirá el domingo en Santiago de Cuba, donde serán depositados en el cementerio Santa Ifigenia. Se espera que varios líderes extranjeros lleguen a Cuba durante la semana. La diezmada disidencia suspendió cualquier acto de repudio contra el dirigente por respeto al duelo nacional.